Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por visitar tu canal de noticias, noticias de últimos minutos. Señores, se está muriendo Vladimir Putin de una enfermedad grave en la sangre. Pero antes de continuar con esta noticia, te pedimos que nos ayude con tu suscripción y activa la campanita para que te enteres cada vez que subamos un nuevo contenido. Señores, como acabo de escucharlo, ha surgido el rumor del deterioro de la salud física del líder ruso Vladimir Putin, el cual aparentemente, según una fuente extraoficial, el hombre no se encuentra bien de salud. Pero, por supuesto, hasta el momento, la información no ha sido confirmada por el Kremlin. La información que se está rumorando, señores, la siguiente. Vladimir Putin está muy enfermo de cáncer en la sangre. En medio de las continuas especulaciones sobre el estado de salud de Vladimir Putin y las hipótesis sobre la enfermedad que estaría sufriendo, ha salido a la luz un audio de un oligarca ruso cercano al Kremlin, el que declara la gravedad de la situación de salud del presidente Vladimir Putin. Según una grabación, el oligarca, que se nombra como Yuri para proteger su identidad, afirmaba que varios de los problemas de salud de Vladimir Putin están relacionados a un cáncer en la sangre, según la información. La revista también explica que un ejemplo de ellos son sus problemas de espalda, ya que el presidente Vladimir Putin fue operado en octubre del año 2021. También mencionó que Putin tiene la cara cada vez más hinchada y el hecho también de que este camina acojo. Señores, hace unos días que se está rumorando de fuente extras oficiales de que el presidente ruso Vladimir Putin no se encuentra bien de salud y que cada día su problema de salud empeora. Hasta ahora, la fuente ha señalado que el presidente Vladimir Putin tiene una enfermedad, un cáncer en la sangre y que el mismo poco a poco lo está destruyendo. Déjeme su comentario.